que mala jajaja a ver esto es muy adorable ah es un entierro digno, ponlo en una caja ok wow wow hay alguien vivo justo ahora, justo ahora youtube se le ocurre altera estas cosas ok hola chicos hola chicas se me escucha wow 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 se me escucha 1 2 1 2 1 2 omla 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 como estan perdon por la tardanza fue sin querer queriendo como estan chicos y chicas a gustazo a gustazo uff uff hp por aquí ok bien bien hola como estan cómo estan cómo estan cómo están cómo estan cómo están cómo están cómo están cómo están a gustazo chicos y chicas a gustazoavo Team avus hola el mortadelo perdón por tardar tanto cierta cierta señorita me dijo que mi pelo era de vagabundo con clase ciertamente de una persona respetable pero proveniente de la calle así que tú me quieres cortarme y ya que estábamos en eso ya que estamos en eso el mayor de los insultos criticaron mi guardarropa mientras estamos hablando right now right fucking now están botas están metiendo mi ropa a una bolsa de basura así sin ningún beso ni despedida ni ni nada y lo están alejando de mi lado hemos hemos ido a comprar nueva ropa y que admití que de hecho es bastante bonito pero yo varios años sin comprarme ropa pero era porque este un hombre de verdad no se despide eso me lo enseñó one piece después de que el office se despidiera 40 veces de diferentes islas pero en fin bienvenidos chicos y chicas pásele 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 guau 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 pero no policial tarde así que si se nos pasó el tiempo y acabamos de volver corriendo de hecho mientras hablamos nos están trayendo la escena que va a ser pista así que iba listo muchas gracias por la suscripción muchas muchas gracias lucas cuervo 99 ahora es un alfa mail gamer dos meses ya leo cómo estás bastante bien bastante bien muy muy bien de hecho muchas muchas gracias nos perdimos en el este molventura un ratito así que por favor suscríbanse que la ropa no es barata así así que vamos a barcamear viendo más de discos y fraccionando a memes y vídeos ahí va bienvenido 5 sin chica guau 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 no se autodoxe es el molventura dios todo el mundo pasa por allí a ver de un segundo y por supuesto todo el día todo el día estado silencioso yo me siento aquí a grabar como dios manda como jesucristo bendito me vive que me pide cada noche que haga para mantener el equilibrio en la fuerza y los perros se ponen a ladrar porque porque es mi destino del ninja en mi camino a shinobi que los perros me 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 delaten de esta manera es algo que no puede faltar por lo que va ok dame un segundito voy a anunciar en las redes eso eso ahí va ahí va está bien está muy bien listo hola pendriento 28 hola compañeros 28 guau 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 pero cuando grabada no grabas no ladra cuando grabo no ladra para nada este lugar es un cementerio ni un pío de vez en cuando uno que otro niño viene a jugar pero a diferencia de geoteca aquí los niños saben comportarse por lo que simplemente se dicen tontos lo es de locos y nada de escucha su madre o ella p que este hijo de tu pinche y en fin o sea venga el lenguaje es muy florido en la juventud peruana ciertamente el maestro de comunicación hace un excelente trabajo por lo que iba leo feliz año feliz año fabián perdón por iniciar tan tarde guau 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 asustan los niños como hizo el emperador dame un segundito la conexión está fallando qué pasa muchas gracias por la suscripción su naito ahora es con alfameo gamer punto otro me saca suscribiéndome para más contenido de warhammer 40k punto saludos muchas muchas gracias chicos muchas muchas gracias hoy día como es una noche especial debido a que llegamos muy tarde si por azares del destino logramos llegar a un ca de persona que hacemos si llegamos a un ca de personas reaccionamos algo en directo algo especial algo único ya sé ya sé ya sé si llegamos a un ca personas prometo voy a tomarle foto foto a toda la ropa que tenía antes a toda la ropa que tenía antes y voy a hacer que ustedes me digan si vale la pena o no sacrificarlas y me van a dar toda la razón hola 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 hol Así que ahí va El diablo viste a la moda Y el streamer viste como vagabundo Así es como va la cosa Yo no le puse las reglas Así va el cosmos, el universo, el chakra Se manifiesta de estas formas Así que eso Así que eso Hola, hola Waris ¿Cómo estás? Pansale, pansale, pansale Ay Dios No, el perrito ya no es digno Estuvo cerca En ningún momento A ver, pero de que hablas Si todos los que El 99.9% de personas que reaccionan a mi contenido Son mujeres Muguras vtubers Desde cuando yo soy otaku Espera Quizás No, no O sea, que me guste One Piece No me convierte en otaku ¿Sabes? Yo me baño todos los días De hecho Porque te obligo Y porque quiero estar limpio Ser una persona decente Y un ser humano Un ciudadano respetable Del orgulloso pueblo peruano Ahí va Me estaba bañando Antes de que tú llegaras ¿Eh? Conste Fue por ti Pero eso no cuenta En fin Las vtubers no son humanos Uh, le voy a decir Que dijiste su atami Se va a sentir triste Ahí va Ahí va Hola Leo ¿Cómo estás? Hola Mr. K Bienvenido ¿El Discord tiene SNSFW? Quizás Quizás Hay que averiguarlo El día de hoy Gracias a los de Discord Muchas gracias Joder Te llenaré de cum Perrito en taza ¿Quién eres? El Merce de repente Uff Así que Va a ser agujeres Pero a ti igual son vtubers Oh, wow Ok Bueno Durísimas declaraciones ¿Eh? ¿Cómo se llama el grupo? Se llama Warhammer S Si pones signo de admiración Discord Va a aparecer ¿Eh? Te va a aparecer el link Tú tranquilo Yo nervioso Tú tranquilo Yo nervioso Así que ahí va Vamos a ver Hoy la parte 2 Si llegamos a mil personas Vamos a hacer el funeral vikingo De mi ropa O sea Se va a morir Pero ustedes van a decidir Si se muere con dignidad O si se va con desprecio Mi ropa Voy a exhibirme frente a ustedes Que conste Que conste Número 1 Número 2 Este Los quiero mucho Los quiembro Mucho Wow Wow Así que eso Gracias Discord Hola 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 Bienvenido Juntes la taz O solo el perrito Los dos Los dos Ambos forman un todo Veremos tanga de perrito Si quieren Leo sin ropa Eslanes le gusta eso Hola Leo ¿Cómo estás Nalgón? Bien Bien Bastante bien Listo para inicio Con el maravilloso directo Así que ahí va Así que ahí va Así que ahí va Vamos a darle con todo Vamos a darle con todo baby Estamos completamente fuera de horario No importa Porque mi espíritu está arriba Mi espíritu está arriba Y mis pantalones están abajo Porque me fui con un jean Que me apretaba bastante Porque papá No ha dejado de comer Hamburguesas Me Ay carajo Compramos una hamburguesa Llamada la Juminator Compramos una hamburguesa Llamada la Juminator Que era Mira Cada vez que lo veía Cada vez que lo veía Tenía miedo Que los de peta Rompieran la puerta De mi casa Para llevarme preso O castrarme a mí Por haber Llevado a cabo Tal Masacre Bovina Porque tenía Carne Más carne Era vaca Más vaca Más cerdo Más tocino Más huevo Más queso Sí Básicamente Y lechuga Con dos rebanas de tomate Porque hay que ser sanos Chicos Hay que ser sanos Hay que vivir bien Quieres vivir largo Tienes que comer sano Una Una capa delgada Delgadísima De lechuga Y dos Solitarias Y tristes Rodajas De tomate Es todo lo que necesitas Para una vida Larga y plena Así que ahí va Así que ahí va Por lo que eso Por lo que eso Que escucho Ereginator Ereg La Yuminator Todo eso Era carne Más carne Más tocino Más cerdo Más huevo Más queso Fue espectacular Fue increíble Fue increíble A cierta persona Le tomó tres días Terminarse el suyo Pero bueno Honestamente Honestamente Era tan grande Que ni siquiera Me lo podía poner En la boca Es increíble Joder Estaba buena Estaba muy buena Estaba muy 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 Buena Pero te sentías Como un maldito Cerdo Al comerlo O sea Te lo prometo Sentí deseos Sentí deseos De sembrar un árbol O algo así Para devolverle algo A la tierra Por lo que le estaba Quitando con esa hamburguesa Wow Wow Sacaba de contexto No me importa No me importa Yo soy el contexto Yo soy el perrito Contextero Wow Por lo que ahí va Si 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 El Juminator Estaba muy buena Muy muy buena Muy muy buena También comimos makis Estoy pidiendo makis Ay Dios Hoy día Hoy día comimos El peor arroz Con mariscos De mi vida Es que te lo juro Pedimos arroz A ver Yo pedí arroz Con mariscos Ella pidió Trio marino Pero que también Venía con arroz Con mariscos Le trajeron Su arroz Punto Nada más Pa que Pa que quieres más Que has pagado Pa que quieres más Señor Usted Necesita controlarse Está bien Necesita controlarse Con el almuerzo Por lo que eso O sea Se olvidaron colocarnos Se olvidaron colocarnos El ceviche Se olvidaron colocarnos Este El chicharrón Porque eso era Chicharrón de pescado No era el chicharrón de pota Y el arroz con mariscos Era más arroz Que mariscos O sea Los mariscos venían aparte Tenías que ir a Tenías que ir al océano Y cazarlos tú mismo Tenías que pescarlos Pa agregarlos Te daban la primera parte Esto viene por DLCs Así que Si Si Estábamos tan enojados Que ya que estábamos Pasando por allí Consideramos La idea Bastante 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 Consideramos la idea De detenernos A tirarle piedras A loca Porque allí decía Que era un restaurante De 44 42 mil estrellas O sea En serio Me quedé decepcionado Decepcionado ¿Está bien? Era una reacción Muy decente Sí Bastante Uff Por lo que ahí va Para quitarnos El mal sabor de la boca Hemos pedido una pizza De Pizza Hut Así que por favor No se olviden compartir Que las pizzas Compartir y suscribirse Que las pizzas De Pizza Hut Son costosas Y nos ayudan un montón Así que va Mariscos a la Ea Eso, eso El pan es ilegal Bueno ¿Qué más va? Rico, rico, rico Sigamos viendo Los dibujos Que nos han dedicado Chicos Ay Dios Cuando fuimos a cortarnos Cuando fuimos a Que me corten El pelo Roncut Gracias Roncut Gracias Necesito acordar A mi cantito Ten choncho Vimos un catálogo Vamos a hacer eso Vamos a hacer un directo Viendo fotos De catálogos De cortes de pelo Porque no existe Mayor valle de tristeza No existe Mayor valle de las lágrimas O sea Cuando Jesucristo Vino a la tierra Y dijo Que habrían cosas peores Se refería a eso Porque te prometo Que esos rostros Llenos De absoluta Drefeza Son 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 para Son de película Es que en serio O sea Estuvimos fácilmente 30 minutos Como idiotas Esperados Sentados Riendonos Viendo las fotos Era increíble Es que te lo prometo Que es lo que tienen Las personas Que modelan Para este Y todos los peinados Son iguales Es que todos son iguales Es todo Nada al lado Todo arriba Punto Que más arriba Que más abajo Que para adentro Que para adelante Que para atrás Pero dejando ese detalle Mínimo Ínfimo De lado Todos son iguales Es increíble Aún así me han hecho Un buen corte Tengo que admitir Que han hecho un buen trabajo CR7 De hecho así en el peinado De CR7 Yo quería hacérmelo Yo quería hacerme el peinado De CR7 Sachi Para poder gritarle Pero ella no quiso Ok No quiso Aún así Aún así No me arrepiento No me arrepiento El pelo crece Tendré otra oportunidad La foto de Instagram Leo ¿Qué pasó? Pero si No, no Lo de las fotos Es en Twitter Revisa Twitter Ahí va Vamos a probar Qué tan hereje Es el perrito Penchoncho Vamos a ver Vamos a ver Qué tan hereje es No se olviden Que si llegamos A mil personas Voy a tomar fotos A mi ropa A mi ropa Tan espantosa Para que lo vean Vamos Y de esa manera Un segundo Un segundo Un segundo Buenas noches ¿Sí? ¿Las pizzas? Sí, 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 sí Un ratito Ahí salen a recibirlo Sí, sí Las llevas están sobre La isla Creo Llegó la pizza Leo ¿Y también son parejas? Sí, claro Es mi novia Leo Después del corte Leo Después del corte De hecho, sí Me veo un poquito así Un poquito así Tengo que volver al gimnasio Por cierto Ahí va Ahí va Venga, vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Pizza de piña Herejía Pedimos la especialidad Del pizza hut Que tiene hasta los bordes Llenos de queso Así que ahí va Provechito Sí Leo Me olulí adicto Al down of war Ya tengo 100 horas La parte del down Debe hacer por algo La parte de war Es porque es en Latinoamérica Bien Ese hombre es bendecido Habló con el perrito En pelo de la taza Wow, wow, wow ¿Ya estoy trabajando? 13 me quiere por X50 Gracias Te compartí una de mis miniaturas Ahora en Twitter perrito Solo diré La moto de mi cookies Con Torchir 50 Ahora lo veo Ahora lo veo Ahora lo veo Un segundo Tony Eres Tony, ¿no? Pero ya vimos tus figuras en directo Ya la vimos, Tony Recuerda que lo has visto Son de la liga de los botán Solo estoy viendo la miniatura Y sé que vimos la liga de los botán Si no es una agua En barrio Y sabe que eres bueno Hola Neko Llegaste Creo que conste que Leo No me avisó Sí Inicie muy tarde Y explique la gente Buenas ¿Cómo estás Leo? Bastante bien Muy muy bien Hola Frenela Chicos ¿Han visto la película del gato con botas? El último deseo Porque quiero ir a verla El 14 es nuestro aniversario Y quiero ver una película romántica Y que es más romántico Que ver a un gato En sus años de jubilación Escapando de la muerte Así que Porque he visto clips Por lo que la recomiendan ¿Está buena? ¿Está buena? Buenísima Sí Ah no Pero dicen que está rotísima Por si acaso Chic Buena película B Ok Ok El 14 voy a ir Entonces ¿Este es Darkrai? ¿Este es Darkrai? Parece Dark A ver Parece un Darkrai mamado Parece un Darkrai Con una mandíbula Para romper diamantes Pero No sé Son los ojos O algo así No Porque no es Henry Cavill No es Henry Cavill Puro cine Sí He visto que le han dado Muy muy buenas críticas Bastante buenas críticas ¿No eres tú? No No soy yo La muerte furra ¿Qué? Es cine Darkrai Si no fuera Cook Un Darkrai Si no fuera Cook Así es Este es Darkrai Liberado de toda Inseguridad y miedo Darkrai liberado Modo ultra instinto Esquiva 14 Cuqueadas por segundo Es increíble Joder Verse intenta cuquearlo Y este desgraciado Ni siquiera tiene que esforzarse Ni está mirando Ni está mirando Para cuando It's Van 5 El 20 El 20 Regresamos con Oficio Narrativos Básicamente una semana más Y vamos a iniciar Directamente con la quema De Próspero Les aviso El siguiente directo El siguiente directo El primer directo De Oficio Narrativos Es el 20 Y comienza con La quema De Próspero Así que ahí va Uno de los momentos Más importantes Del oro De Warhammer 40.000 Si eres un nerd Pizza Pizza Hola Leo Hola el nano Bienvenido Leo Wampo Hola Dere ¿Cómo estás? Vamos a ver A ver Antes de ver Los mumazos Estoy pensando En hacer algo Nequito Hay una forma De poder abrir Un este Un chat de voz Y permitir A ciertas personas Que vayan entrando Esto lo vi En un directo De Ibai El doctor El doctor Ibai Podríamos hacer algo Parecido En plan de Este Cada uno puede ir Entrando Al chat Hacerme una pregunta La que quieran Ya sea de Warhammer Ya sea una pregunta Personal Etcétera Etcétera O en caso De que quieras El secreto Del éxito Absoluto Espectacular Increíble Si ya las viste Solo se me hace gracioso Lo de Mikikus Gontor 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 Sir 50 Ah ok 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 Lo de Mikukis En serio Hay uno de Mikukis No recuerdo Haber visto Uno de Mikukis Pero bueno La moto Mikukis La moto Oh Ahí está Ahí está La pizza tiene piña Lárgate de mi directo No 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 tiene piña No tiene piña De hecho Tiene tanto queso Que es raro Hay queso Está en el borde Queso para Díaz No Se está poniendo en serio No puede abrir la caja Va en serio Va a activar el Bankai Leo Moto del Can Si la moto del Can Pero sobre el queso Ahí va Oh Multiusos Mira Lo hice Ok Llave navaja Wow Se ve muy rico Wow Tiene tocino ¿Quieren que le tome foto? Le tomo foto Le tomo foto La pizza Le tomo foto La pizza La pizza Fue tomada Su foto Creo Algo así Ahí va Fue tomada Fue tomada Fue tomada Fue tomada La pizza Nunca el queso Está de más Touché Yo aquí Con pan con queso WTF Hoy es una pizza rica Pinza Pizza penchoncha Pizza penchoncha Pizza penchoncha Ya que me hice Los tres hamburguesas WTF Bueno Hemos comido Muchas hamburguesas Estos días Hay que admitirlo Eso y también Porque pues Antes de que llegara Yo admito Que me había comido Un par de pizza Un par de hamburguesas ¿Por qué no habías botado La basura Y pues A ver Ahí está la pizza Chicos Ahí está la pizza Ahí está la pizza Pizza bonita Se ve esto Ah Hay una pizza Y en el fondo Al lado del celular Hay una toalla Higiénica Femenina No Es mía Que cualquiera Pensaría Tomando en cuenta Las circunstancias actuales Cierto Que sería de esta cierta damisela Pero no Vino con el mueble ¿Por qué alguien te vendió Un mueble Con una Con una toalla Este Femenina Leo La vida tiene esos misterios Y uno tiene que saber andarlo Como dijo un gran filósofo Este Los caminos de la vida No son lo que yo pensaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba ¿Está bien? ¿Está bien? Como dijo un gran genio mexicano ¿Quién chucha va a saber? Así que va No Pero ahí está el rojero Así que va Ok Observa la humanidad ¿Vas a poder arrastrarlo? No tengo donde sentarme Y por fin Yo voy a hacer Deme un segundo chicos Vamos Voy a traer una Un mueble Para que me acompañe Deme un segundo Voy y vuelvo Voy haciendo ruido Mientras Ah No se vayan Ah No se vayan Tenemos un ventas Porque Tengo un mueble Ah Estoy aquí Técnicamente El directo sigue Ah No puede quejarse La directación sigue allí Necesitamos sillas Llevamos semanas Buscando sillas altas Literalmente semanas Y carcan uno ahora es con alfa male gamer Listo Listo Cuéntame algo Que lo que Prendo la pc Que me prestaron Ok Bien Te cuento que la pizza Se ve muy rica Muy rica Muy rica Chicos No he cenado Les molesta así como un poquito Antes de empezar a ver los memes Que al final Vamos a terminar haciendo una parte 3 Pero Es que tengo hambre Y se ve muy bueno Ah Mmm Mmm Está muy rica Ay Dios Es muy bueno Mmm Ay Dios ¿Cómo puedes leer todo esto? Mmm Los chicos son cool Escribiendo más que Un poquito Toma Leje Ah Mmm 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 Te lo decían a mí Para morrerte a ti Ah Si quieres Mmm Bueno Estamos en horario ¿No? Si Supongo Es justo A estas horas No hay niños Ok amor Digo Este Tienen que pagar extra para ese Ok Mmm Este me re hot Ya veremos No lo puedo creer El borde si tiene queso Todavía no voy para el borde Madre brujería Yo no tenía mucha hambre Me lo comí de golpe Mmm Yo sabía que tengo como un pollo Mmm Precio Captubers Ok Si se ve muy bueno Muy bonito Muy muy bonito A ver Amor Si logramos Yo que sé Que quieren chicos 10 suscriptores ¿Les dirías algo sexy? No ¿En serio? A su topa Ok 15 suscriptores Estás poniéndoles precio Estás poniéndoles precio Bueno Pero como que Lo que tú quieras Muse Bienvenida Gracias por el ride No Estoy seguro que una Que le quedé bonita Ok ¿Una ni chan? Mmm No Ah 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 Bueno No pasa nada No pero hubo Aldeo ¿Qué es bonita? Pues ya casi son las 11 Yo creo que está bien Ah Bueno Yo soy muy mal de pizza Yo solo quería comer pizza Pero no es Okamyu Pero acabo de llegar ¿Qué sucede? Nada Nada Recién estamos iniciando el directo Pásale Pásale Estamos comiendo un poco de pizza Es noche de pizza Ah Está bien rica Sí Está muy buena Y la pizza no está tan mala Hola 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 Decar Bienvenido Hola Leo Puedes mandar saludos para mi amigo Marquino Ferreiros Es muy fan tuyo y de las gallinas Hola Marquino Ferreiros Gracias por ver mis videos Espero que te gusten mucho Casi casi Son parecidas Son del mismo De la misma legión La magia de las fotos Las miniaturas estas son pequeñísimas Hacen un nombre de miniaturas Bastante Debe ser emperador hasta que tiene herda a su lado Como herejía con la pizza Está muy buena Comeza completamente el desastre de la tarde Sí Tenemos que elegir buenas piedras para eso mañana A ver si no es idea de la pizza ¿Por qué no haces una convocatoria? Ven que nos quiere acompañar Es verdad A ver Es buena idea ¿Quién quiere acompañarnos ahí? Para hacer vandalismo Que ustedes siempre me dicen Leo ¿Cuándo organizas algo con tus fans? Pues venga Me ayudan a ir a tirarle piedras al restaurante Hola 11 veces 3 11 veces 3 Bienvenido Ay Dios Ay Dios Lo que estamos causando No veo nada desde aquí La gente se que quiere ir Está con ganas Está furiosa las personas Hay que liberar tensión Me cae muy bien Hablando de liberar tensión Probamos el día de hoy Esos muebles raros En el centro comercial Ya sabes Que parecían máquinas de tortura Verás Fuimos a comprar las telas para las cortinas Porque no tenemos Estamos durmiendo en el piso Por lo que Por lo que Mientras estábamos pasando Mientras estábamos pasando Vimos un Por cierto Larry Precioso Mientras estábamos pasando Vimos un este Una estética Que tenía un anuncio Que era una señora Sentada en un mueble Y decía Por 5 soles Desaste De Ojo con esto La depresión La rabia El estrés Todos los problemas emocionales Literalmente Deshazte de tus problemas emocionales Sentándote 5 minutos En esta máquina 10 Bueno 10 minutos en esta máquina Por 5 soles La serenidad absoluta La iluminación del Buda A nuestro alcance Por 5 soles Y ya que fuimos al volventura Hola Leo Hola Tami Les mando saludos desde México Hola K Disfruten mucho la pizza No es Tami Tami está enfermita De hecho Me dijo esta tarde Que Tami Está mal de salud Por eso no puedo ser directo Pobre Hombre Tami Espero que esté en mejor cinta Pero en fin Aunque nosotros Hombre Se recorriman un poquito Un poquito Supongo Terminan en mí También Hitler Pero Ah mi cliente Ok Vamos a enviarle buenos deseos A Tami Que se recupere prontito Lo informó en su twitter Y todo Dile Angron Sobre la silla F Tami No La bendijo Nurle Si Tami está teniendo Su pequeño duro interno Con Nurle Ahora mismo Estoy seguro Que va a estar bien chicos Pero en fin Eso Por lo que vimos Ese sillón Ese sillón raro Así que dijimos Pues ya que estamos En el mall ventura Y estaban esos sillones Pues 5 soles Por serenidad absoluta Adelante Así que nos sentamos Y fueron 5 minutos 10 minutos 10 minutos Perdón Fueron 10 minutos De los otros dos Gritando en silencio 10 minutos De sentir Como te apretaban Te exprimían Se concentraba mucho En el trasero Era bastante incómodo Era muy incómodo Solo podíamos reír Por no llorar Te lo prometo Te apretaba Y te estrujía Pero no en el buen sentido Era horrible Falando trasero Si Me toqueteaban mucho El culito Bastante Más es lo que me gustaría Y no paraban No paraban De sobarte Por todos lados Y te apretaban Los brazos Y las piernas Y luego Pasaba una cosa Por la espalda Toda la vez Todo al mismo tiempo O sea La tortura no acababa El dolor es infinito La pena es eterna ¿Para qué naciste? Si no vas a estar Por estas cosas Por lo que Había una cosa En la espalda Que te juro Que me hacía gritar Tú sabes que grité Grité Como niña Grité como hombre Hombre varonil Muy macho Me dije Me crecía Me crecía la barba Me crecía Son las tías Que están junto A los dentes comerciales Si Si de masajes No se me quitó El estrés Pero oye Al menos Me quité Esa duda De encima No quitar No sé Cómo me convenciste ¿Fue divertido? Si lo fue Caiba Gracias Muchas gracias Por compartir Recuerden Que si llegamos A mil personas Hacemos un funeral Vikingo Para mi ropa Que lo vamos a botar Por la gloria Gracias A ver La señorita aquí Dice que mi ropa Es horrible Dice que mi ropa Es inhumanamente grotesca No es Lo estaba exagerando Lo acabas de confirmar Estaba exagerando Tan mal es mi ropa En serio Es inhumanamente grotesca Si Ay Dios Por lo que digamos No sé si ahora Voy y puedo Que podemos intentar Ahora Le tomo fotos Les muestro mi ropa No puedes Están en la bandería Bueno Mañana que lo recojo Por cierto Tengo que comprar Tengo que aprender A limpiar ropa Porque cierta señorita No quiere que le laven Su ropa interior Desconocida Tengo razones A ver Ella no quiere que le huelan La ropa interior Oye Yo lo voy a hacer De igual manera O sea Me estoy dejando a mi En lujo Pero bueno Hola chicos Hola chicas ¿Cómo están? Bienvenidos Estamos comiendo pizza Y viendo memes Entonces encontramos Nuestro día Nuestro caótico día Hermosamente caótico Pero la amenaza en taza Se queda con la chica slime Sí ¿Qué? Es un meme que me hicieron Este me encanta Me gusta mucho este Oh Nequito besándose Cuando caí ¿De acuerdo a nosotros? ¿De acuerdo a nosotros? ¿De acuerdo a nosotros un poco? No, a ver Aquí está Ocayo Y aquí está este tipo Metiéndole la lengua Oye No, ya estás dando mucha información ¿Eres un trasero? ¿No eres tú, Norbit? ¡Ay Dios! De verdad Norbit Cada día te pareces más al perrito No, no estoy tan gorda Estás muy agresada Tengo que ir al gimnasio Tengo que ir al gimnasio Me he descuidado bastante Tú solamente presumes porque estás muy bonita Mira, es la más hermosa Así no se puede jugar Oye Con cambio de luz Gracias, gracias Sí, sí lo están Me gusta el cóctel El cóctel de tiranidos Me encanta ¿Estos son tiranidos? Sí, pequeños tiranidos Como camarones No se, pensé que Lo de Alien y eso Es casi lo mismo Me recuerda bastante ¿Has visto la película El espantatiburones? Cuando se quieren comer un camarón Me imagino que uno de los tíos también está ¡Quiero vivir! Y al final yo que sé A ver, Tami no Tami Nikito salva a uno de los camarones Y luego Tami se emociona tanto Intentando comerse todo el mundo Intenta comerse Nikito Y luego regresa Y hay una pelea épica de mordidas Entre Tami y los tiranidos Es mi LOL interno ahora mismo Eso sí que murió a mi vida Está muy guapo el dibujo Muchas gracias BNTC Voy a compartirlo Voy a compartirlo En Twitter Lo comparto Gran artista Increíble artista Yolani 5 y me quiere por X5 Muchas gracias Lo voy a compartir inmediato Gracias señor Tafas Por meterme al martillo de guerra 4.000 Por favor vayan allí Y llérenlo de likes Por meter el martillo de guerra 40.000 4.000 Pues venga Me faltaron otros 3.000 3.600 36.000 Pero oye Es un inicio Yo también te quiero mucho Ese mal chiste Fue traído por Cortesía de Pizza Hut Pizza Hut Patrocínanos Por favor patrocínanos No estaría mal Un patrocinador Por favor Oye Smash En su momento Smash Hizo un comercial Para Bembo Porque ella no pudo hacer Un comercial Para Pizza Hut ¿Qué tienen contra Los perritos de entrada? ¿Cuál es la discriminación? La pizza Ok Vamos a ver Creo que vamos a hacer Testigos de acoso sexual Ok Neguito No creo que esto sea buena idea Ay Dios Ay no Ay Dios Me si no di cuenta De lo que va Esto es tan Curse Wow Pobre perrito Mírame su eterna Cara de desesperación No parece No parece Desesperación What's up Sobre sorpresas Sabíamos que íbamos a terminar Así tarde o temprano Pero Pobre perrito Ay Dios Neko está dibujado ¿Recuerdan a los memes De Donald Duck? Pero ese mal dibujado Mal hecho Y de Goffy Creo que era Dunal Y Goffy Y Goffy O algo así Así me recuerdo Lo mismo Nequito Lo de Voy a decir Sí Corre No mires atrás Exacto Exacto Corre Si me avisan Si llegamos a mil personas Chicos y chicas Si llegamos a mil personas Si lo quiero 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 justicia Quiero justicia Por mi ropa ¿Está bien? Me ha acompañado Dios sabe cuántos años La merece La merece Quiero Quiero justicia Ok Esto es de Es de plastilina Esto es 100% Nuestro vio Aarón Talentazo Talentazo El de Aarón Me encanta Todo lo que hace Este hombre Dios santísimo Ahora ha hecho Un dreadnought No, no Perdón 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 Ha hecho Un caballero imperial Que casi Me confundo Yo Confundirme jamás Yo soy la mayor Fuente de información Del orden Warhammer 40.000 De Latinoamérica Soy el ser más confiable Sobre la tierra Nunca me equivoco Me traes Coca-Cola A ti Coca-Cola Me voy a la cocina Sí Es horrible Así es chicos Así tienen que tratar A sus chicos Hay que Diré este Nada, nada amor Nada Aumento a negranes Sí A ver Mis padres Me dejaron Una botella De 3 litros De Coca-Cola Y dos botellas De Coca-Cola Y como una botella Chiquita de Coca-Cola Por lo que He estado tomando Mucha Coca-Cola Y cuando ella se enteró No le ha gustado Por lo que me tiene prohibido Me ha limitado A un vaso de Coca-Cola Al día Y pues como este Es un momento especial Le he pedido Si le puede servir Un poquito Y ahí va Gordo No, yo no lo compré Lo dejaron mis padres Y pues no lo voy a dejar Allí A que se echa a perder Coño Que no te voy a decir Ahora mismo Que estoy para Para presumir abdominales Pero tampoco estoy Estoy este Desparramado Por todos lados ¿Sabes? Por lo que ahí va Por lo que ahí va Soy un monstruo ¿Mhm? Soy un monstruo Por no Por culparme por ti Coca-Cola A ver ¿Por qué no te dices Que en lugar de tomar desayuno Tomas un vaso de Coca-Cola? ¿Y por qué persona Tuve que desayunar Una hamburguesa De tres pisos? ¿Mmm? Te advertí Que comí un poquito ¿Estás cómoda? Sí Mantú sale en 19 Me quiere por X50 A ver, ¿cuántos litros? Eso no es lo que piensan Los all fans de 40k Que no te consideran Que eres comorús Pero con una taza comeada Coca-Cola o Pepsi-Cola Coca-Cola Coca-Cola ¿Ok? Vivimos Vivimos en la Molina Son muy contentes aquí Hay que mantener Cierto nivel De prestigio O sea Nosotras De psicanal Vamos Hoy cumpleaños Feliz cumpleaños Lixand May Bienvenido Bienvenido Vamos a ver Me gusta mucho la diferencia Sí Puedo fingir Con mi mente Que es para él Que eres tan mala Como el que Jajaja Jajaja Artemis Si no me quiere por X50 Para que las días No se revelen Hay que aplicar la técnica Vota En tratarlas Con igual Sí Es una ley universal Somos mil Muchas gracias chicos Mañana entonces Mañana entonces Tenemos el funeral vikingo Porque Como Como este Dijo aquí Esta señorita Llevamos nuestra ropa Lavar a la lavandería Y pues Mañana tengo que ir A recogerla Y mañana hacemos El funeral vikingo Así que no lleguen tarde ¿Está bien? Mañana si iniciamos A tiempo Pero un segundo Pensé que decía Que eramos Tres ¿Qué tal? Esto es bien A ver Yo no me he hecho Ninguna prueba de sangre Quizás No Por favor no Ah Diez personas Wow A ver Le toca andar Desnudo Como los custodes Por lo que Eso Yo no me quejo Por lo que eso Mañana hacemos El funeral vikingo No pasa nada Hoy hemos tenido Un día largo Hemos trabajado bastante Acá era el funeral Por cierto Ya tengo Primero Calambre Muchísimas gracias El dibujo está guapísimo Me encanta el dibujo Tiene ese estilo Tiene ese estilo Te das cuenta Que el perrito Con casquito Tiene un perrito En tacita chiquita Es pechón Está bien gordo Míralo Todo dormidito Tiene su alo sagrado Porque está hecho De felicidad De luz Y un poquito de cum No es ilegal Que marcó En Perú Sí Pero cuáles Y cuántas veces Exacto O sea Tú mismo acabas De responderte Amigo mío Cuando un peruano Ha seguido Las reglas También es ilegal Que suban más personas De las que puede Aceptar una combi Pero yo no veo A esas personas Diciendo No compañero Ya no hay espacio Donde puedas ir sentado Por ley del Perú Número 364 mil Vamos a tener que esperar El siguiente transporte Buenas tardes Mucho gusto Tiene pasaje Tiene tu carnet Para pagar la mitad Un gusto Es serio Compañero Ahí tiene Casi me agarro a golpe Una vez Cuando estaba Cuando estaba en el instituto Casi me agarro a golpe Con un cobrador de combi Porque no quería aceptar Mi tarjeta De mitad de precio Y era todo el dinero Que llevaba Literal Porque me acabo de acordar Éramos en plan de El meme de Krusty Y el anciano En la corte ¿Conoce a este hombre? Sí Él me dijo Que iba Que iba a pagar Él me dijo Que aceptaba Mi carnet De medio precio Y nunca lo hizo Tu carneta Estaba rancio Acepta De medio precio Le estábamos Comprar un cortador De puza Porque estos Estos son gemelos Estos son hermanos No, no, no No, no, no Listo Ok Mira, yo me como todo esto Y te como lo que falta ¿Te parece? Está bien Ok Ah Bueno, me dejas un poquito Entonces Lo partimos entre los dos Ok Ah, ah ¿Poco a cola? Amigo que escuché Sí Coca-Cola Honestamente en este punto ¿Cuánto porcentaje De mi sangre Que es que tenga Coca-Cola? Pero toda la que he tomado Es mala Especialmente Las razones oscuras Son especialmente malas No Esto suele ser mala señal Mantusalen 19 Me quiere por X50 Una ofrenda de bits Para la señora Perrita en taza Noble emperatriz Del imperio de las tazas De Gourhammer 40k Y prueba viviente De que 40k Ayuda a conseguir Oh, está bonito Sí Me recuerda a un Peluche No Un robotcito Una ofrenda de bits Para mi señor Gracias Mantusalen Muchas gracias Uff Es un Pokémon Sí Es un Pokémon Que estoy seguro Muchas personas Van a poder recorrer Fácil Y este es uno Con sed de Warhammer 40k No está mal Oh Sed de Okayu Creo Ahí va Hola Descubrí Warhammer Gracias a ti Hola Greybooth Bienvenido De Salamand De Supremarca Son mis favoritos Pero más adelante Voy a hablar de Vulcan Más a detalle Y de sus hijos No te preocupes No pasa nada Es bastante querido Vulcan Bueno A ver Después vamos a hablar De su incidente Con una niña Eldar Le pasan cosas Eso es un Pokémon Va a ser más raro Cuando lo escuche Escribe Alfarious León bajo de guión Bajo falliga Me quiere por X Leo No abuses de la Coca-Cola Yo tengo dos operaciones En los riñones Por esa bebida Y me las hicieron Por canales naturales De origen Sí Duele tanto Como se lea y suena Mmm Oh Qué bonito Mmm Perrito en tacita De ambómblico Mmm Mmm Que Vulcan que es Sí Coca-Cola Lo mío son los de Watch y los custodes Ya vos son K Perfecto Mañana hacemos el funeral Se los prometo En serio No te detuviste Hasta conseguirlo No Estuvo quedado de la niña Sí, 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 sí Sí, sí Ese fue un día de locos Hola Leo ¿Algún día hablarás De los marines cruidosos? Sí Más adelante Vamos a hablar de ellos No pasa nada ¿Por qué Alfaro y Destaco? ¿Son capibaras O son perros? Son capibaras Son capibaras ¿Verdad? Sí Ah, por cierto Fuka, muchas gracias Por el dibujo Muchas, muchas gracias Grace Estamos en En una duda O sea Tiene sentido que sean perros Porque ¿Por qué Alfaro Acariciaría un montón De capibaras? Tiene uno en la cabeza Sí, tiene uno en la cabeza ¿Cómo llegó allí? Son ronzocos What the fuck Es un ronzoco Buscalo ¿Por qué? Capichos Carpinchos Hola Soy un estalabófico Hola Yamago ¿Cómo estás? Carpinchos Vicosalfarios Los carpinchos Tienen alguna especie De relación Con la gente ¿Espiadas? Algo así Son Why not Le preguntes ¿Por qué no lo harían? Excelente pregunta Increíble pregunta ¿Por qué no acariciar Un montón de carpinchos De forma random? Mantú sale en 19 Y me quiere por X5 Señora novia de Leo Lo está engordando Para que le quede mejor La tanga Porque si es así Intenta con hamburguesas Y no con Coca-Cola Señora novia de Leo Lo estás engordando Para que quede mejor La tanga Porque si es así Intenta con hamburguesas Y no con Coca-Cola Tengo una debilidad Por las hamburguesas Me iría muy bien En los Estados Unidos Aunque no lo crean Yo estoy tratando De que como más saludable A ver Llevo Llevo En este departamento Creo que hoy Se cumple una semana Así que Sí ¿Y yo cuántos días Y por aquí? Tres días Tres días Tres días Son perfectos Todos los carpinchos Son iguales ¡Ah! ¡Claro! Todos los carpinchos Son iguales ¡Claro! ¿Cómo no lo di antes? No, era tan obvio Sí, es tan evidente ¡Wow! Oh, este sí lo habíamos visto Es muy bonito Este de Drastic Penrinto Siendo devorado Por Kirby Kirby Tiene la habilidad De hacer videos En YouTube Explicando Y la habilidad De Twitter No, en directo ¿Cuál sería Mi rasgo? ¿Tú cuál dirías Que es mi mejor rasgo En directo? A ver ¡Vaya silencio! ¡Wow! Estoy esperando Mira, ese dibujo Se ve bonito ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Oh! Se lo comprensó después Tienes suerte De ser tan bonita Por lo que hay va Señores Supongo que En visto Sí No sabes Te pueden dejar En visto En la vida real Aparentemente puede Se ha encontrado Una forma La ciencia está ahí Solo no teníamos Las suficientes herramientas Para llevarlo a cabo Pero una vez más Un acontecimiento Trascendental En estos directos ¡Ah! ¡Joder! Por el siguiente Warhammer Un K Venga Si llegamos a 1200 ¿Qué hacemos? No sé No me toco Ok Nada con ella Nada con ella Chiste de humor Negro Llegó tarde No Rigorta Bienvenido Por cierto Muchas gracias Ayer con la Con todo lo que hicimos Por Twitter Conseguimos más de 94 suscripciones Muchas muchas gracias 94 suscripciones Según día Para poner fotos O sea Ciertamente Ahora Nadie va a querer Contactarse conmigo Pero Oye 94 suscripciones Pagaron esta pizza Hay que agradecerlo Me imagino la gente Que no sabía nada De lo que pasó Ayer entrando De repente A mi Twitter Diciendo Voy a seguir A ese perrito En taza Que habla de Codas interesantes De Warhammer Seguramente Es una persona Respetable Y maravillosa Y que es muy seria Muy seria Con su contenido Por la ley De la Rue 34 Alguien ha tenido Que tener Un momento Íntimo En su vida Con esta imagen Posiblemente No creo que sea Solo una ¿Estás intentando Confesar algo En directo? No, no, no Claro que no Pero trabajo La atención Hay clientes Y que pues Hay bastante Gente loca Oh, si Una vez Atendió a Hitler Es cierto Y este otro Que si fue Un 100% Un regalo De Tammy Oh Con un besito Aunque lo de la Tanga Rosita Es Cano Si no es Será la tuya No, tuya No, tuya Tengo tu caja De ropa Al costado Y Yo lleve mi ropa A la lavandería Solo queda la tuya Así que ahí va Chicos Este 50 suscriptores Y esnifo su ropa No 50 suscriptores Y les enseño La tanga rosa De Leo No es rosa Solo está destellida Juan, como estás Sí, Cano Oh, de Ninja Dark Qué guapa imagen Debes te lo dije Qué guapa imagen Ben Rington Necron Gorbo Es increíble Que un siento Esqueleto Este gorbo Esa cosa que le cuelga Que es ¿Esto? Como una especie De tapar rabo Cosa que no tiene Mucho sentido En ello Porque no hay Rabo Que tapar Pero queda chingón Porque para las miniaturas Queda guapo Hay que justificar el plástico Está muy bueno De Ninja Dark Me encanta Tiene un Patreon, chicos Si alguien quiere apoyar Este increíble arte Es un Patreon Dos subs Y Leo muestran a Leo Sin tanga Venga Ahí va Pongamos una meta Esta noche Si llegamos a 15 suscriptores A partir de este punto Mostramos la tanga rosa ¿Puesta? ¿Puesta? No exageres No exageres ¿Ok? La tula silente Sí Estoy seguro que quieren Miren Es tarde Nos estamos dejando Llevar bastante Por las risas Mañana me voy a repetir De esto Porque hice suscripciones Es muy barato Por cierto Todavía no me pagas Lo que me debes Es cierto Es cierto Vivimos en el cuarto piso Por lo tanto Intenté lanzar la bolsa de basura Hasta el costal Y fallé ¿Ok? Alguien me debe 10 soles Sí Apostamos 10 soles Apostamos 10 soles Mis habilidades en el básquetbol Me han fallado una vez más ¿Ves? Por eso soy streamer Y no Exacto Mi profesor de básquetbol No tenía razón Me dijo que tenía talento Y me mintió muy feo Yo no lo digo con tu novia Es que mi bebé No sabe mucho de Warhammer Pero podría ser Un episodio especial Otro día Solo los dos Nada tiene que ver Con la estatura 50 suits Y muestra la tanga puesta No Sí No Sí No 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 Te quitas lo divertido A la vida Ya ves Si quieren No Sí Vamos a pasar Vamos a hacer Si quieren Vamos A mi casa A tu público Porque sanguínes Tiene cara de sí No cambies el término No No va a pasar Sí ¿Qué puedo hacer para convencerte? Tráeme un poco más de hueco No No Un pasito más Tengo suerte ¿Te muerto te llamo? I am an alpha male gamer Curopanther 91 ahora es un alpha male gamer Esta noche Esta noche Hola 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 Bienvenido Esta noche Tenemos una noche especial de pizza chicos Así que Vásele 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 Para recordarle Que ya terminó el trabajo Alarma Para recordarle Que ya terminó La alarma Para acordarle Que ya terminó El trabajo Y era una alarma nocturna Que creo que es alarma Para irnos a dormir Gracias ¿Estabas hablando mal de mis alarmas? Jajaja Fue bonito Salar Último Es el mismo tono Están en el ambiente Jajaja ¿Llegué a tiempo? Sí GMTH Bienvenido Cybors Está bastante guapo Me encanta este dibujo Sanguíneos hablando con el perrito Estaba diciendo Guau Habla bien de los ángeles sangrientos Lo voy a hacer Ya estoy preparando El guión del siguiente gran video Que van a ser Los personajes más poderosos De Warhammer 40.000 Y vamos a hablar De un ángel sangriento Muy importante Ya van a ver quién es Es que ya son las 11 Este día iniciamos tarde Así que nos vamos a quedar Hasta las 12 Son las reglas Si tú quieres Ya puedes Ya puedes O quieres quedar No sé Si quieres quedarte No pasa nada Me estás mandando A dormir Como un anillo Mañana tenemos trabajo No lo sé Pero pues Si quieres quedarte Tanto ahorita No pasa nada Tampoco es que Una hora más Una hora menos No pasa nada Dante Dante Arriba en la sorpresa Aburrido Guau No puedo creer Que nos terminamos En la pizza familiar Yo tampoco Toma No, no Gracias Estoy lleno No voy a terminarme Eso Son dos rebanadas Dios Cuánta carne Tiene esta cosa Cuántos animales Hemos comido En el poco lapso Que llevamos juntos Es increíble Hemos Hemos Tenemos la sal De muchas vacas En nuestras manos Cada vez Que perdimos comida Siento que las vacas Tiemblan en algún lugar Del cosmos ¿Sabes? Se retuercen En plan Viene Va a pasar otra vez Recuerdo que mostraste Esto es un plan De directos ¿No se está avanzando? Es los sanguíneos Está guapo Está guapo Perito gordito Me encantan los videos De este tipo Trabajo bastante Tiene en plastilina Tiene quito Tami Sanguíneos Oh Leo No puedo agrandarlo Por desgracia Pero puedo descargarlo Dame un segundo Ahí va Soy un cacahuate Ahí está Penrinto Penchoncho Uh Primarcas Ese sanguíneos Uh Ese sanguíneos Eh Conrad Coors Lionel Johnson Um Rogaldor Asumo No Angron 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 Es Angron Las hachas lo revelan Vulcan Es Fulgrin El de atrás Es Lorgar Mantus Alem 19 Me quiere por X50 Sí Señora de Leo Es Lorgar Es Lorgar Es Perros Magnus Lo hizo todo ¿Qué tan orgullosa te sientes? Eh Guilliman Horus No sé quién es el fondo No lo puedo ver Him Lo What Lo Lo Lo